El próximo gobierno no va a aumentar los impuestos, no van a haber aumentos de impuestos en términos reales. Esto va a ayudar mucho a las pequeñas, a las medianas empresas y al comercio. Y vamos a invitar a participar a inversionistas. Cuando fui jefe de gobierno, por cada peso que invirtió el gobierno de la ciudad, los de la iniciativa privada invirtieron 30 pesos. Así va a ser en todo el país. Unir la inversión pública con la inversión privada y se va a tomar en cuenta al sector social. Por eso, que nadie tenga miedo. Al contrario, va a haber crecimiento. Y si hay crecimiento, va a haber empleos. Y si hay empleos, va a haber bienestar. Y si hay bienestar, va a haber paz y va a haber tranquilidad social en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!